La Delegación Municipal de Igualdad, en colaboración con diversas asociaciones y colectivos de Utrera, ha previsto y coordinado diversas actividades en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Estas actividades se desarrollarán a lo largo de todo este mes y finalizarán el 6 de abril. Algunas serán previas al Día 8, como es el caso del mural, que han elaborado los participantes de distintos programas con el lema Las personas mayores y sus vivencias en torno a la igualdad. También Cruz Roja se suma a esta celebración y este miércoles ha organizado un encuentro intergeneracional en el que se ha debatido sobre la evolución del modelo educativo a lo largo de tres generaciones. Intenso será este viernes 8 de marzo, ya que la primera de las actividades dará comienzo a las 10 de la mañana, en el pabellón polideportivo cronista deportivo Pepe Álvarez, que acogerá la entrega de reconocimientos que cada año realiza la Asociación de Mujeres por el Deporte, Las Pioneras, a mujeres que hayan destacado por su trayectoria y constancia en la práctica, en la promoción o en su trayectoria deportiva. La plaza de Jibaxa será el espacio en el que se desarrolle una mesa informativa sobre cuidados. En esta participarán las Asociaciones de Mujeres por el Deporte, Las Pioneras, la de Santiago el Mayor, la de personas con discapacidad, APDIS, Cruz Roja en Utrera, la Asociación Utrerana de Enfermos de Alzheimer Virgen del Consuelo, APUDES, la Asociación de Padres de Niños, Aceptalos, Comisiones Obreras y UGT. A las 11 se celebrará el Pleno Extraordinario en el que se dará lectura al manifiesto consensuado con todos los miembros de la Corporación Municipal. También el día 8, pero por la tarde, habrá que trasladarse hasta el Parque de Consolación para el desarrollo de la actividad Jugando en Igualdad, promovida por Cruz Roja. A las 6 la Asociación Amigas organiza la representación teatral La Tortilla, escrita y dirigida por Carmen Arciniega y representada por el grupo de teatro de la misma asociación. También habrá actuaciones musicales a cargo del coro del grupo Amigas y después lo harán Purificación Sosa Roldán y Ana María Monge Magistris, soprano y pianista respectivamente.